Oli, buenas tardes. ¿Cómo están? Yo, bastante decepcionado. Este sábado 13 de julio fui a una competencia o evento oficial de Celeson Zero, realizada en el Movistar Game Club del Mall Plaza Vespucio, en Santiago de Chile. Créanme, yo estaba con unas ganas poco cristianas de ir a este evento. Iban a ver cosplayers, que a mí me gustan bastante, uno que otro influencer y el evento principal, el cual sería un speedrun para ver quién derrotaba al jefe lo más rápido posible. Recuerda que este evento lo anunciaron dos días antes de la salida del juego, y yo y unos panas nos inscribimos al instante. El jefe que teníamos que derrotar era el carnicero del callejón, y apenas desbloqueé ese jefe, estuve practicando y averiguando las mejores formas de matarlo lo más rápido posible, ya que yo quería ir a esa competencia para ganar. Mientras pasaban estas dos semanas, y hacía mi video de Celeson Zero, vayan a verlo, seguía practicando de vez en cuando, hasta que por fin llegó el ansiado día, el cual no empezó muy bien que digamos. Primero, es que yo no soy de Santiago, por lo que tenía que juntarme con uno de mis panas en el terminal para viajar, y el muy Larry se quedó dormido. Después de esperarlo un buen rato, tomamos el bus a Santiago, luego un Uber, lo más rápido posible, para llegar justo en la hora del evento. Lo bueno es que los anteriores participantes se habían demorado un poco en completar sus partidas, pero ya empezaba a notar algo raro. Y es que cuando veía los equipos de los demás participantes, mira, digamos que no eran las mejores composiciones que digamos. Hasta que una de las comentaristas del evento, por así decirlo, dijo que los personajes eran al azar. Yo dije, ah bueno, entonces eso significa que cada vez que un grupo juegue, el siguiente grupo juega con un equipo diferente al anterior. Pues no, ya que cuando por fin me llamaron a mí y a mis panas, y mientras armábamos los equipos, vi que la persona de al lado mío tenía el equipo de hielo completo, y un Bangbo al nivel 30. Mientras que yo tenía a otros personajes nivel 30, los cuales no tenían nada de sinergia entre sí. Y además yo tenía a los Bangbos al nivel 10. Y créanme, la diferencia de equipo fue simplemente abismal. Todas las personas que jugaron en los computadores con ese equipo, fueron las que tuvieron el menor tiempo. Y así fue, como en menos de 10 minutos, perdí toda posibilidad de ganar. Únicamente porque tenía un equipo peor que mis contrincantes. O sea, ¿ustedes entienden lo que estoy diciendo? ¿En qué tipo de competencia justa gana el que tuvo la suerte de tener el computador con la mejor cuenta? Es que no me entra en la cabeza. Después de esa partida me puse a hablar con la persona que estaba sentada al lado mío, bastante agradable debo decir, y me dijo que al inicio cada cuenta tenía 3 personajes a nivel 30 y que los demás personajes estarían al nivel 1. Y que con esos personajes al 30 debíamos jugar. Cosa que me sigue pareciendo estúpida, porque el que tenía el mejor equipo iba a ganar igual. Pero me dijo que los participantes anteriores habían subido a los personajes y que eso iba contra las reglas. Ya. Entonces, ¿por qué no revisan si eso va en contra de las reglas? Y mira, yo puedo entender a aquellos que subieron a los personajes ya que, por dar un ejemplo, yo practiqué y averigüé cuál era el mejor equipo contra ese jefe en específico. Y ese era el equipo de hielo, ya que el jefe es débil a ese elemento y además, casualmente, el equipo de hielo es el mejor del juego. Entonces, es muy probable que los demás participantes hayan subido sus personajes para equilibrar la partida, entre comillas. Y de hecho, por eso ya me confundí y fui con el equipo de hielo incompleto y el nivel 20. Sí, digo incompleto, porque la cuenta que usé ni siquiera tenía a Likaon. Igual sigo sin entender por qué la cuenta de al lado mío tenía los bangbos subidos. Y antes de crucificar al staff del evento, quiero decir que de verdad eran muy agradables y que hacían su trabajo, bueno. Lo mismo con los cosplayers. La verdadera culpa sería de Hoyovers por hacer este evento de una forma tan estúpida. También, yo siempre juego con mando y nos obligaban a jugar con teclado. No veo razón para no dejarnos jugar con mando, ya que este juego, precisamente, se puede jugar en consola. Además, como última queja, al evento no fue mi guatoncito rico Christian Ghost. Yo quería una foto con él. Mi descontento general con el evento fue porque yo gasté mis últimas lucas para poder ir a participar. Ya de por sí no es que tenga mucha plata que digamos, solo ve la calidad audiovisual de mis grabaciones. Sino que era la primera vez en más de 10 años que iba a una competición oficial de algún juego y en la que además practiqué con anterioridad. Y sí, sé que el Cell Lesson Zero no es un juego competitivo, es un juego casual. Y también sé que para algunos chilenos como yo no debe ser ninguna novedad que un evento oficial de un juego valga cualquier pi... Pero es que a mí de verdad me tenía ilusionado el poder ganar algo. Sobre todo en uno de mis últimos juegos favoritos. Bueno, simplemente... Momento Chile. Por lo menos pude sacarme una foto con mi amigo el Panasonic, que no lo vi en persona de hace más de 6 años. Y ojalá hubiera venido mi amigo Espy, pero él vive demasiado lejos. Así que esa fue mi experiencia en la competición de Cell Lesson Zero en el Movistar Game Club. Decepcionante y además me quedé sin plata. Eso sí, Movistar, no te enojí, güey. Si mi canal crece a futuro, yo encantaba en participar de algo. Sé que este video fue diferente a lo que normalmente subo el canal, pero si les gustó, pueden darle like, suscribirse, compartir y comentar lo que sea o comentar lo que opinan de este evento. Horrible. Gracias a todos los miembros más destacados del canal y gracias por ver el video.